¡Suscríbete al canal! Bueno, nos escaparamos con Ellie y... vamos con el gobierno. Bueno, los dejo con la animación entre yo como heladito. Hey, Henry! Nice to see you again. Who's your friend? I'm Ellie. Well, nice to meet you. Any friend of Henry's is a friend of mine. So, uh, I was able to swing by and pick you guys up, but, well, you remember the captain. Yeah, he had to sanction this pickup. In return, we're going to need your assistance again. The topaxe. Again. I hope that's alright. Well, it is the least we could do. He is helping us out. Good. Let me fill you in on the details when we get into the air. Alright, so what's left of the topaxe clan has set up some sort of secret base out in the jungle. Seems like they're planning on launching some kind of space station into orbit. They'll be sitting pretty if they pull this off, so we've got to make sure that they don't do that. I talked to the general, and he said he's pulling out all our main forces. He said that Henry and I made a good team last time, so he trusted we could pull it off. Henry and I make a pretty good team, too. Don't count me out. Then we're going to make a great squad. The three of us will have no problems completing the mission. Why did you see it like that? Alright, we're there. I don't think I can get any closer without getting shot down. No worries. We can get there from here. Where are we dropping, boys? Ok, now we're starting. The Fortnite. Some balls. Let's see here. Oh. It was weirdly smooth. So, what's the plan? Rayos. A moment. Now let's go back. We're still in that... What? Let's see, a little Minecraft cube. Let's see, Donkey Kong. Let's go. Let's go. Who put those barrels there? No. I'm taking water. Let's go. Let's go. Oh, hell. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. What was that? Come on time. Cañón. Dato por eso. Este cañón fue construido para disparar humanos. Es raro. ¿Qué? ¿Existe un cañón así? Golpe directo. Rápido, chicos. Deben evitar que el cohete despegue. Oh. Eso no sé qué sea. Yo. No. No, ¿qué es lo que piensa? Viejo, sí. Al otro Dragon Ball. Su pelito. Creo que era moicano. No. Esa veía. Basta de juegos. Oh. Oh. Oh, como Yamcha. Normalmente esta Esto dura 3 horas Cierto Va bien, al parecer no me han disparado ¿Qué? Este Vaya Ah, el de Spiderman Hasta Charles Oh, Mario y Luigi El gusanito Situación sordida Necesitamos un plan Fran de Charles, el de Henry, el de Ellie, a ver el de Charles ¿Qué no entiendes? Siempre, pon el helcóptero contra la venta, pero Henry lo entiendes, ¿no? Sí Ah, yo quería ver eso Henry o... a ver el de Henry Ah, ya lo iban a pasar hablando ¿Qué? ¿Quién eres? Nuevo curso ¿Activaste el pelota automático? Bien entonces, ¡hora de saltar! ¿Qué? Ah, yo dije... si hacen eso los va a rebanar ¿A dónde enviaron volando ese cohete? Tómala ¿Sabes? Espérate de llamarnos si tienes más trabajos para hacer juntos ¿Verdad, Henry? Ah, equipo... sí Muy bien, me gustó al final Estuvo genial que los mandó aquí A ver, ya terminamos este Ah... ¿Qué supone que pasó? Ah... ¿Qué supone que pasó? Ah... ¿Qué supone que pasó? Me voy con ella y tengo el tanque Genial Espera ¿Tienes un tanque? ¿Dijiste que solo robaste los topas? Ese nombre me suena familiar Creo que he oído de ellos cuando estaba cerrado en la pared Es una organización criminal, ¿verdad? Y tú los cruces, ¿eh? Tenemos que poner a este chico malo en uso ¿Qué dices que lo hemos golpeado de nuevo? No sé de ti, pero estoy saliendo bastante bajo en el dinero Genial ¡Hola! Podríamos incluso encontrar... Ese es el tren de transporte ¿Quién le pone un símbolo para que sepan? ¿Dónde está? Bien Bien ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Jejeje Oh... Oh... ¡Qué extremo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ajá! ¡Pero! ¡Oh! 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 ¡Es un beso Yu Berlgos! ¡Alto! ¡En cubeso! Chancé Bueno, esta fue una forma de hacerlo. Oh, y otro mangos. ¿Qué? Estas pequeñas son las de... ¿Vamos a escoger? ¡Oh! Ajá, y luego... ¿Qué? ¿Qué? A ver. ¿Qué es lo que haces? A ver. A ver este. Oh, en toda la cara. Wombo Combo. ¡Oh! ¡Al fin pudo! Seems like we're out of the danger zone. That should do the trick. Vaya. Y nos quedan dos. ¡Venga! Fue cuando me dejaron robarme el diamante y obviamente escapamos con Ellie. ¡Ay! No fue fallo. No, it's been a long ride, but we're almost there. You've heard of the Topat clan, right? They have a secret base out here. I'm hoping they might let us join up with them now that we're on the run. Should be right around the... Huh? Hang on. Yes, sir. We found them. They took the bike here, just like you said. I'm on the way. Sending the entire squad. Ah, son los de... ...the government is here. They are fighting with the Topats. Oh, esto es una batalla a acampar. Los de la prisión, los del gobierno, los Topats. ¡Oh! ¡Ah! ¿Y otra vez? ¿Un control? ¿Para qué quiero un control? ¡Ah! ¡Rayos! ¡Oh! Tenemos uno de ellos aquí Bien, ¿dónde está el otro? Una máquina del tiempo A ver ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Se me reinicio? ¿Qué pasó? Adiós Bueno, a ver Ok ¿Qué rayos? ¿Qué? ¿Eh? Fue un mail Ok Un error Buena, me trolearon al principio A ver, la máquina del tiempo Siento que ves malo Pero, ¿a dónde va a regresar? ¿Dos años antes? ¿Qué? ¿Qué no son los? Ajá Pero como ya no están, ajá ¿Estás bien? De acuerdo, sigamos El coheto despegará en dos minutos Cuando llegamos a la cima de esta torre Vamos a cruzar la briga y estar en la roca Espero que la clan de Topat nos acompañe Ah Dad, están aquí, en la briga ¡Aprende el fuego! ¡Roger de ahí! ¡Aprende el fuego! ¡No, no, no, no! Estamos aquí para acompañarte Estamos queridos, justo como todos Espera Eres el chico que salvó nuestra rubia Tenemos algunas habilidades Dejamos que acompañarte Así que vuelvan a la rubia ¡No te muevas! Estos dos pertenecen a mí ¡Estás viniendo con nosotros! ¡Oh! ¡Eso es Charles! Fue en la distúrbana que vimos en la briga ¡Sí, se ve que los líderes de Topat están aquí! ¡Espera! ¿Ese es Henry? ¡Henry! ¡Henry! ¡Vamos, ayúdame a tomar la Topat! ¿Qué hacemos? ¿Eh? ¡Vaya genial! ¡Tres decisiones! Yo digo que esta es mala Porque... O sea, regresamos con... Ajá ¡Oh! ¡Demonios! ¡Oh! ¡Demonios! ¿Y si no hago nada? ¡Pero si vamos al espacio! ¡Demonios! 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 ¡Porque cuando veas el espacio tienes que estar dentro del cohete ¡No, a ver, vamos con Charles! Con todo Genial Este es Charles Reportando la base No hay amigos aquí conmigo, nunca sabrás quiénes son ¿Henry? Bueno, y si no es Ellie también Tenemos a ti en nuestra lista por un tiempo Gracias por tu ayuda aquí hoy No pensé que podíamos confiarte a ti después de la última vez Bueno, supongo que te lo enviamos Bueno, ahora que lo mencionas Tenemos un problema de historia criminal Sí, pensé que eso iba a venir Supongo que te has perdido ¿Cómo? Perdonados ¿Qué es esto? ¿Ah, hay una variante? A ver Tomen esto Uh-oh, debo retirarme Uh-oh, ¿qué? Me lo quitaste todo Mi reputación está arruinada Y ahora arruinará la tuya ¡Oh! ¡Oh! Atención a todos Me gustaría presentar a los nuevos miembros Elegieron el bando adecuado Además prometieron devolver el rubí ¡Oh! ¡Genial! ¡Ah! Con que estas son las dos Ok, ok Ok, creo que solo me falta una y ya Acabamos Con este hermoso juego Ok Soy parte del clan Top Hat Y nos escapamos con Ellie Preparaciones Preparaciones Are nearly complete Should be able to launch Within the hour Oh, este lugar es genial So, this is the Top Hat clan Secret base Sign me up Apúntame ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven? Soy Ellie Estoy nueva aquí ¿Qué hacen ustedes? Bueno, Henry ¿Recuerdas la idea de la estación de la órbitaal que estábamos hablando? Nos fuimos adelante con ese plan Tenemos todos nuestros ases En el momento de las preparaciones finales Estaremos listos para lanzar en la órbita Eso debería mantenernos cerca de cualquier gobierno que intenta nos bajar ¿Debería ser capaz de... Hey, uh, jeep Oh... Hey, ¿qué te dije de llamar a mí eso? Henry es el jeep, ¿verdad? Ok, sí Ok, sí ¡Under a ataque! ¡Vamos a la órbitaal! Henry ¡Oh! ¡Uno! 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 ¡Super Punch! ¡V immer día Crit! No sé qué ¿Qué es eso? ¡Uno! ¡El cielo! ¡Malos en el alto! ¡Ah! ¡Fue lo correcto! ¡Oh! ¡No! Solo espera que mi amigo llegue aquí Si seguro Si lo abandoné Eso me pasa por abandonar El karma Oh pensé que iba a morir Esa flauta no sé de que sea Pero este es de Wing Waker Hermoso juego Me gustaría traerlo pero no sé como grabarlo A ver este Ajá las tenías que seleccionar Creo que eso lo haría explotar y... ¿Qué? ¡Es el líder! Estaba preguntándome cuándo aparecerías Es hora Vamos a hacer algo Dual edge Vaya Tiene que correr Oh sí Tenemos compañía Espera pero Ajá Tenemos compañía Compañía Ah no más Pero Pero Oh me van a abandonar Abandonar el tanque Hachis Una nube Oh Ya es la de Mario Bros Y se agotó A ver ¿Qué es esto? Ala ¿Lo inviertes? Te tengo Te tengo No Nos va a traicionar Lo No ¿Qué? Misión Completada Genial Es la mano derecha ahora de Henry El rey de los topat Vaya, creo que ya Wow Estuvo muy bueno, a ver, hay que comprobar si sí Ajá Ajá, ya terminé todos Vaya Sí que fue un episodio 5 muy largo Pero valió completamente la pena Ok, como es último video Al igual que Granny Voy a dar mi opinión Es un buen juego Es excelente Está un poquito largo Pero realmente Este juego como que conviene más Jugarlo con amigos O solo también O así grabar videos Porque Así como repetirlo varias veces No tanto Ya que como conoces el final Puede que te aburra Pero No, es muy cómico Sé que me faltaron Muchos Para realmente completarlo Como las bios Miren cuántas Son demasiadas la verdad Como dije No sé si lo haya dicho Pero es un gran juego La verdad Sí Sí vale la pena jugarlo Este A pesar de que Si tú ya viste este video Ya te spoileaste todo No No es comparado con jugarlo Realmente Mmm Pues No podría decir otra cosa Más que Lo recomiendo Realmente Me pareció un buen juego Muy entretenido Y Sin Nada más que decir Ahora vamos con lo final Realmente Mmm Estoy viendo Que el próximo juego Creo que va a ser Granny 2 Me hubiera Encantado Mostrarles Como probaba el juego Pero Lo siento No me aguanté las ganas Y lo jugué Y realmente Ya lo pasé Entonces Les voy a enseñar Cómo Pasarlo Por la puerta principal Y por los otros dos finales Que no voy a spoilear Para que realmente lo vean Espero que les haya gustado Les haya divertido Suscríbanse Déjenme un like Déjenme un comentario De qué les pareció Toda esta serie de videos Si les gustaría Otra serie de videos Que otro juego Después de Granny O incluso después de este Les gustaría que yo mostrara Y sin No es cierto Aún falta Suscríbanme Suscríbanme Suscríbanse a mi segundo canal Descubrimiento semanal Síganme en mi Instagram En mi Basal en construcción Esos tres links Se los dejo Aquí en la parte De la descripción Sin más que decir Espero Les haya encantado Toda esta serie de videos A mí me encantó Fue realmente Muy divertido Se me hizo muy buena idea Compartir este juego Con ustedes Y Y Y Ya me quedé Sin nada más Que decir Entonces Me despido De Henry Stickman Mi nombre es Mafio Reyes Adiós Por cierto Checaron el nuevo logo Hace un buen ratillo Que salió Pero Realmente Quedó muy bueno Ese logo Sé que No tiene Sentido El nombre Con el logo Pero Después De que crea una animación Como que tendrá sentido Por qué escogí Esos dos Elementos ¿No? La araña Con el rayo Que ahorita No las puedo mostrar Porque una No sé animar Y dos Porque Como que está En ese proceso ¿No? De producción Jeje Como dije anteriormente Mi nombre es Mafio Reyes Adiós ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.